Soy Julio José Prado, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Nos hemos impuesto el reto de crear la agenda de competitividad y desarrollo industrial más importante que se ha realizado en el Ecuador. El desafío que tenemos por delante es enorme, pero sabemos cómo hacerlo y estamos muy motivados para lograrlo. Lo haremos con todos los actores en cada uno de nuestros ejes de acción. La reactivación y el camino para sentar las bases a largo plazo. En estos 100 días, iniciamos la consolidación de un Ecuador más competitivo a través del fortalecimiento de las industrias, la facilitación de trámites, la reducción de costos y la creación de un sistema de calidad sólido y ágil. Impulsamos una potente agenda comercial, estrechando lazos con Estados Unidos y retomando las negociaciones con México para nuestra entrada a la Alianza del Pacífico. Abrimos las puertas a nuevas inversiones por casi 700 millones de dólares en contratos de inversión y seguimos en el camino para desarrollar pesca y agricultura sostenibles, trabajando en el reglamento de la ley, regularización y políticas a largo plazo. Seguiremos trabajando para llevar al Ecuador por la ruta de la competitividad y la productividad que todos queremos. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Este es el Ecuador del encuentro, el Ecuador competitivo que todos queremos. ¡Gracias!